Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, indemnizan precisamente a la familia Schumacher con 200.000 euros por la publicación de una entrevista fake precisamente con Michael Schumacher, generada precisamente por inteligencia artificial. Y bueno, como sabemos, en abril del año anterior, una revista alemana publicó una supuesta entrevista, entre comillas, que fue generada precisamente a través de inteligencia artificial. Y bueno, un tribunal de Alemania condenó a esta misma revista a indemnizar a la familia de Michael Schumacher con 200.000 euros. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, un tribunal de Alemania condenó a una revista local llamada Die Aktuelle a indemnizar a la familia de Michael Schumacher con 200.000 euros. Y bueno, la revista publicó en abril del año anterior una entrevista fake, entre comillas, con Michael Schumacher, generada por inteligencia artificial con un llamativo titular en portada que llamaba al engaño que decía Michael Schumacher la primera entrevista. Tanto la familia como los fanáticos como yo de Schumacher mostraron rápidamente su indignación y bueno, como se sabe, el entorno familiar de Michael Schumacher y un pequeño núcleo de amigos bastante próximo mantienen absoluto silencio cerca del estado de salud del septuple campeón mundial alemán. Desde hace más de una década, cuando este sufrió su desafortunado accidente esquivando en Meribel y bueno. Una entrevista demostró que, o sea, una investigación demostró que la entrevista fue generada por inteligencia artificial y la familia llevó este tema a los tribunales, no conformándose con el despido del editor de esta publicación y bueno. Era un precedente peligroso que querían atajar de raíz y bueno. Ahora el Tribunal Laboral de Munich falló a favor de la familia Michael Schumacher y le otorgó esta indemnización que debe pagar Funke Mediengruppe, el grupo editorial dueño de la revista y bueno. El caso también sirve como advertencia contra el empleo indebido de técnicas de inteligencia artificial en el mundo de la prensa y bueno. Destaca el valor del periodismo íntegro y alerta con los obstáculos éticos que se asocian con las fake news y bueno. Y además para cerrar este video quiero decirles que yo como fanático de Michael Schumacher, como fanático del 7 veces campeón mundial de Fórmula 1, esto a mí me indignó bastante en su momento. Porque yo respeto, como fanático de Schumacher, como admirador de Schumacher, yo respeto bastante a su familia en su decisión de mantener en absoluto secreto lo acerca de su estado de salud. Así que espero que eso siga así y bueno. Y con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao.